hola amigos bienvenidos a esta edición de el portal del villegas para el día miércoles que voy a iniciar como me corresponde hacerlo como me piden que lo haga si no me retan recordándoles esto que sigue sigue saliendo bastante rápido muy rápido y por lo tanto el libro que no es una edición gigantesca ni mucho menos se va a acabar pronto en vejezca o muérase mi último libro que trata de la vejez cómo ha sido vista por distintos pensadores o filósofos de distintos tiempos cómo se presenta qué aspectos hay que considerar examino algunos o varios clichés sobre la vejez que son bastante ninguneadores en fin y todo esto lo hago sobre la base de mi conocimiento personal sobre lo que es la vejez porque yo tengo 73 años así que conozco más o menos el tema por lo que he estudiado lo he leído lo que he visto en los demás lo que he visto en mis abuelos abuelitas que murieron y lo que dice la gente lo que se experimenta en fin todo lo que me rodea como corresponde a alguien que escribe un libro que hace uso de todo lo que lo rodea hasta donde le dan sus facultades y lo he hecho con humor creo yo el tema es serio y no voy a decir que este es un libro para morirse la risa pero de repente se va a sonreír bastante por porque en este libro están muchos aspectos quizás no todos se me pueden haber escapado algunos pero ustedes van a encontrar aquí si ya son viejos van a reconocer muchas de las situaciones que pinto si no son tan viejos los estoy alertando y si son jóvenes como hay algunos que yo sé que leen todos mis libros y que se los agradezco mucho que lo leen este para que tengan una idea de lo que se les viene tarde o temprano eso es inevitable salvo que se mueran por eso que el libro es envejezca o muérese una de dos está en el villegas.cl slash tienda o slash envejezca usted no va a tener ningún problema en encontrarlo en mi página quiero recordarles que si ustedes entran en algunas plataformas de venta de comercio van a encontrar mi libro a precios estratosféricos son personas que lo compraron para hacer negocio por su cuenta me parece que cada cual es dueño de hacer el negocio que quiera pero yo les advierto que mientras tanto mientras hay disponibilidad en mi sitio no tiene sentido pagar dos tres o cuatro cuatro veces el precio cuando ustedes lo pueden conseguir al precio original que es muy inferior a aquel que algunos están pidiendo por este libro ya saben y les quiero recordar además amigos la exposición de todas sus obras muy variadas en temas en material y en precios de la escultora amiga de nuestra familia Laila Abilio que está poniendo en el edificio del instituto Goethe del Goethe Institut en situado en Holanda 100 avenida Holanda número 100 Providencia hay toda clase de material de esculturas de todos los portes de todos los precios de todos los materiales todas tienen un factor común son creativas son hermosas son interesantes si usted está pensando en un regalo distinto al habitual como he puesto el caso de los matrimonio que la pareja recibe como 400 juegos de cuchillería y de copa que sirven pero poco original verdad bueno regale una escultura regale una escultura de Laila Abilio no se va a arrepentir amigos como mínimo si usted va a la exposición se va a entretener viendo cosas hermosas interesantes y estamos viendo el tema del niño Renato la información que tengo este momento es que se ha recaudado no más del 5, algo por ciento de lo que se necesita las personas que han dado han sido generosas pero falta mucho camino por recorrer y yo espero que esté saliendo a mi derecha la cuenta bancaria de esta familia para que ustedes transfieran algo olvídense de la rifa creo que se celebró o se postergó no sé da lo mismo la rifa y aquí lo que se trata es de ayudar a Renato esta guagua a que pueda someterse al proceso de sanación muy costoso de su enfermedad que es una atrofia muscular progresiva que puede terminar con la vida del niño de la guagua entonces miren este canal si ustedes lo ven en youtube algunos lo escuchan en nuestras plataformas que se yo pero en youtube ustedes se van a dar cuenta que hay 200 más de 200 mil personas que se han suscrito más de 200 mil personas si esas 200 mil personas se pusieran con 5 lucas estaríamos al otro lado si 100 mil personas se ponen con 5 lucas se daría un gran avance háganlo piensen lo que significa tener una guagua que se les puede morir en cualquier momento que ya no puede respirar eso no mal les digo y cualquier novedad los voy a tener al día y ahora entro en materia en términos generales ustedes se habrán dado cuenta que el tema de las dos posibles votaciones para el plebiscito de salida ha cambiado en lo que podríamos llamar su clima psicológico para poner la cosa en blanco y negro en un principio o hace semanas o un par de meses atrás o algo así se suponía que la prueba iba a ganar de todas maneras segundo se suponía que todos los que votaban rechazo eran simplemente reaccionarios, fascistas, pinochetistas, momios recalcitrantes gente que no entiende nada, etc. y en cambio la prueba es pura gente positiva, angelical, progresiva que quiere el bien del país y que esa es la onda y que esa era la onda bueno, ese clima cambió completamente en este momento la opción del rechazo aparece como absolutamente legitimada incluso desde el lenguaje que usa el gobierno que es legítima siempre lo fue pero ahora digamos en lo que podríamos llamar la percepción pública el rechazo ya no es algo negativo que malo que asociado con el derechismo con la injusticia no como la verdad tiene su hora o su minuto se ha ido difundiendo un conocimiento acerca de los muchos errores por decirlo muy suave que tiene esta proposición las muchas delirios de grupos pequeños que llegaron a la convención no a construir honestamente con un criterio amplio la casa de Chile sino que a erigir su miserable toldo o choza que quieren simplemente echar abajo el país que conocemos y construir uno a su gusto se fue revelando poco a poco primero con las conductas de muchos de los convencionales que francamente por un momento convirtieron o sea, por varios momentos convirtieron la convención en un circo de tres pistas o sea, en un circo pobre en realidad no de tres pistas primero por eso por las actitudes y las conductas de una serie de convencionales que ya no vale la pena ni nombrar segundo peor todavía que eso se empezó a conocer aunque sea de a poco el contenido de la proposición contenido que como he dicho aquí innumerables veces es absolutamente inaceptable porque significa no simplemente que se va a cambiar algo malo por algo bueno como es lo que pretenden algunos todavía proyectar sino que pretende demoler todo lo malo junto con lo bueno demoler la historia de Chile terminar con este país partir de cero o sea, una completa locura un completo delirio típico de los fanáticos revolucionarios todos los tiempos y que además en este caso son rascas tenemos Robespierre rascas Marat rascas militantes rascas de la revolución a la chilena la gente se fue dando cuenta se fueron enterando leyeron a lo mejor un artículo o dos escucharon a alguien y se fueron convenciendo luego tenemos el hecho que gente que antes no abría la boca para decir lo que iban a hacer están ahora saliendo organizaciones como los amarillos por Chile y otros o personas incluso configuración política que de frentón y abiertamente dicen señores señoras voy a votar rechazo por esto por esto y por lo demás allá hoy día mismo vi otro nombre importante una importante historiadora que dice voy a votar rechazo porque lo contrario es simplemente un desastre monumental entonces se ha ido instalando un clima distinto ahora el votar rechazo no solo aparece como legítimo desde el punto de vista jurídico político sino que aparece como necesario y razonable para cualquier persona con siquiera dos dedos de frente y en cambio la prueba empieza a asimilarse y con toda razón porque es así a grupos de extremistas que no tienen ni nunca tuvieron en cuenta el buscar un marco de convivencia para todos los chilenos sino que quisieron aprovechar la oportunidad que les dio la historia que les dio el tumulto el llamado estallido social y todo lo demás quisieron aprovechar esa oportunidad para darse el gusto de construir un país a su gusto a su imagen y semejanza y el país que puede ser lento la gente puede ser lenta en ir pispando las cosas finalmente las pispó pues y entonces en este momento el rechazo no solo aparece en las encuestas como una opción que ya lleva una ventaja contundente sino que en los medios de comunicación en el lenguaje en los políticos el tema de señores va a vencer el rechazo ya se convirtió en un punto de referencia y tanto es así que podemos esperar y ya están apareciendo los primeros balbuceos de eso una campaña de sobornos para convencer a la población de que hay que votar a prueba por ejemplo la pasionaria de la revolución chilena doña Pamela Giles ya está hablando de un sexto retiro o sería más bien el quinto parece ser que la señora Giles está muy preocupada porque como han salido los datos en estos últimos días los malls que estuvieron llenos de gente que iba a saciar su hambre comprando televisores y zapatos Nike y cosas como esa están medio vacíos así que hay que darles un nuevo respiro con una nueva sacada no importa que la inflación ya está procediendo a demoler la economía chilena no importa se están anunciando por distintas partes bonos de invierno nuevos ingresos especiales para los que están sin pega o para los que no quieren tener pega porque hay mucha gente que se acostumbró a vivir de los bonos de las ayudas y ya ni siquiera se molestan ni de salir a trabajar entre paréntesis yo diría que en este momento buena parte de la economía chilena funciona gracias a los inmigrantes que están trabajando por lo menos en lo que a mí respecta a mi experiencia todas las personas que vienen a mi casa de las más distintas actividades y empresas a entregar paquetes son todos extranjeros prácticamente todos y los chilenos parece que no quieren trabajar ¿para qué? entonces más regalos más bonos el bono de invierno el bono de primavera el bono de no sé qué cosa más otras otros regalos o anuncios o promesas que tenga en stock para tirarlos al mercado en su momento el gobierno viene una campaña para comprar a la gente y mucha gente se va a dejar comprar porque no piensan dos movidas para adelante y no se dan cuenta que nuevos aportes de liquidez a la economía chilena van como un boomerang a afectarlos a ellos mismos en sus pegas si es que todavía las tienen en los precios de las mercaderías que compran por la inflación etcétera etcétera mucha gente todavía no hace la conexión no une los dos puntos con una línea a pesar de lo fácil que así que ustedes pueden esperar una desesperada y final campaña por el apruebo a base de regalos bonos promesas y mentiras les va a resultar es la pregunta que uno se hace bueno yo creo que les va a resultar con mucha gente pero no les va a resultar con mucha gente también no sé las proporciones pero hay mucha gente que ya se le hizo evidente la motivación de estas proposiciones en el congreso o en el gobierno estos supuestos regalos estas supuestas ayudas porque la gente tiene hambre por eso que fueron a comprar autos y televisores como locos en su momento hay mucha gente que se está dando cuenta de lo que hay detrás de esas iniciativas para ayudar al pueblo hambriado se están dando cuenta de la irresponsabilidad con que estas cosas se hicieron y se pretenden seguir haciendo en otras palabras para mucha gente no sé el porcentaje en comparación con los que van a seguir hasta el día final siendo metiéndoles el dedo en la boca para mucha gente se cumplió la fecha de vencimiento de esta estrategia o táctica de favorecer entre comillas porque no favorecen a la gente de verdad con estos regalos o estos bonos pero igual van a intentarlo porque no tienen otra cosa que hacer o sea qué pueden hacer bueno pueden prepararse para la derrota del 4 de septiembre y creo que hay signos también de que están en esa como lo vamos a ver más adelante en el programa pero en este momento estimados amigos me voy a hacer cargo de mi primer bloque comercial que lo inicio con kmmillas punto cl donde usted puede vender sus millas acumuladas por vuelos antes que las empresas aéreas se las borren porque eso es lo que pasa vaya a kmmillas punto cl y venda las millas todas una parte lo que sea se las van a comprar y el precio es bueno no crean ustedes que son 4 centavos es buen precio me consta una de mis hijas lo hizo y se forró los bolsillos así que ya saben kmmillas punto cl continúo con entrena inglés una academia que enseña inglés de verdad porque le digo esto porque hay muchas academias incluso algunas que son prestigiosas que tienen muchos años que enseñan inglés pero tengo un familiar que fue una de ellas por algún motivo o por otro no salen realmente por varias razones porque las clases son tan separadas por varios días porque hay mucha gente en la sala de clases porque estas clases de entrena inglés son muy distintas las ofrecen profesores que saben inglés o sea profesores de inglés que ahora están trabajando en la academia saben enseñar saben inglés y las clases son online lo cual les da mucha fuerza entrena inglés punto com cualquier pregunta que no ustedes no encuentren la respuesta en la página de ellos manden un mail a coordinación arroba entrena inglés punto com y continuo con oximova ahora encontré el sobrecito que se me había perdido este sobre con un polvito que usted lo mezcla con un litro de agua y se convierte en una colonia de bacterias que se comen las bacterias de los malos olores esto es un producto indispensable para quien tiene una casa donde no hay salida a alcantarilla y por lo tanto el baño el water para decirlo de frentón es un pozo séptico una letrina y naturalmente usted sabe lo que pasa en las letrinas el olor sería capaz de poner patas para arriba a un caballo eche este producto el líquido donde ya en una hora más o menos se formó la colonia de bacterias lo echa ahí estas bacterias se comen las bacterias del mal olor y se acabó el problema también es válido hacer esto en casas que si tienen salida a alcantarilla pero igual se juntan tarde o temprano y a veces más temprano que tarde material orgánico por todos lados y empiezan a salir malos olores usted vierte esto en la cámara de la casa en el water en los lavatorios en el fregadero en la cocina de donde lava la ropa y va a ver cómo cambia todo incluso lo puede vaporizar en el patio si usted tiene animales que dejan fecas por mucho que uno barra siempre quedan partículas y se acabaron los problemas total y completamente lo sé por experiencia personal Oxinova y para los que quieren invertir en Estados Unidos ya saben que la opción más simple la más fácil la más eficaz es ir a inviertanusa.cl donde van a hacer todo por usted salvo la plata que la tiene que poner usted obviamente le van a mostrar para que usted elija miles de franquicias de opciones inmobiliarias en todo el territorio norteamericano le van a abrir cuenta en la banca norteamericana le consiguen crédito en la banca norteamericana lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos lo asesoran cada paso y le pueden conseguir vice residencia el paquete completo inviertanusa.cl y termino este bloque conmiclimo.com la empresa que instala la climatización más avanzada del mundo premiada dos veces internacionalmente artefactos dispositivos que entregan en verano y en invierno el aire con el calor que usted quiere o con el frescor que usted quiere filtran el aire conectado a internet funcionan con un poco electricidad no hay peligro no hay humo no hay olor no hay combustión no hay dependencia a los camiones de reparto de gas o de parafina es la climatización del siglo XXI simplemente miclimo.com ya hágalo ya bien y a propósito de lo mismo de la del plebiscito de salida en el norte está de visita no sé a título de qué que lo que está haciendo allá el presidente Boric al cual en una rueda de prensa se le consultó sobre esta situación como se toma él por ejemplo la baja aprobación que tiene su persona como lo relaciona esto con el rechazo etcétera etcétera y Boric dijo que no había que confundir su baja aprobación con el rechazo porque argumentó la constitución es para los próximos 40 años el gobierno dura 4 años yo creo que aquí hay una vez más un error del señor Boric cuyos métodos de pensamiento quizás no sean los más precisos la gente no ha confundido su persona y la baja aprobación que tiene con el rechazo con la con la convención constitucional con la proposición de la convención en otras palabras no ha confundido las dos cosas no tienen una confusión no están mezclando una cosa con la otra la aprobación o desaprobación de Boric y de su gobierno y el rechazo a la proposición constitucional no son cosas que estén mezcladas confusamente simplemente coinciden y el propio gobierno y el propio Boric la ha hecho coincidir porque el mismo y otros funcionarios de su gobierno han claramente dicho han claramente expresado la asociación intrínseca y orgánica y fundamental que hay entre el gobierno de Boric y la proposición constitucional ellos mismos han dicho que no se podrían llevar a cabo las reformas maravillosas que ellos tienen en mente con la actual constitución se requiere una nueva ellos mismos han convertido la proposición constitucional en literalmente la agenda de gobierno por lo tanto ambas cosas coinciden y cuando la gente rechaza la proposición y o rechaza a Boric en el fondo están rechazando la misma cosa o distintos aspectos de la misma cosa porque Boric y su gobierno y la proposición constitucional son parte del mismo proceso con intenciones y propósitos revolucionarios que desde luego partió hace rato ya pero quiere llegar a su conclusión a su final feliz al happy end así es que la gente no se está confundiendo señor Boric la gente está haciendo una coincidencia que ustedes mismos han promovido y han reiterado una y otra vez y entre otras cosas la gente no tiene ningún interés señor Boric en aprobar una constitución tan mala tan delirante como esta entre otras cosas porque duraría como dice usted o creo usted que duraría 40 años yo creo que no duraría ni 40 meses si llegara a aprobarse por distintos caminos no duraría 40 meses uno de esos caminos uno es que habría que echarla abajo reformarla porque simplemente no puede funcionar sin destruir este país y hay otros caminos pero ese es uno de los caminos esa constitución si se llegara a aprobar no va a durar 40 años dudo incluso que dure 40 meses tal vez 40 semanas en cuanto a su gobierno en 4 años vamos a ver vamos a ver depende de a qué llamemos gobierno si llamamos gobierno a seguir en la moneda todas las mañanas hasta la tarde hasta el día en que constitucionalmente termina el mandato si si llamamos gobierno a gestionar el país en realidad no es que vaya a terminar porque en realidad no ha empezado justamente porque están esperando la proposición constitucional vuelvo entonces al punto inicial ambas cosas coinciden la gente nos está confundiendo la gente cuando rechace si rechaza que creo que es lo que va a ocurrir la proposición constitucional básicamente están rechazando todo porque todo va junto están rechazando para decirlo en breve la oleada revolucionaria que tomó la forma de Boris que tomó la forma de las coaliciones de ultra izquierda que tomó la forma de los constitucionalistas o como se llaman los convencionales que tomó la forma de la proposición que tomó la forma de lo que uno escucha y ve ahora prácticamente en todos los medios de comunicación que fueron capturados por la izquierda entre otras cosas por interés o por miedo o por oportunismo la gente va a estar rechazando el paquete completo y eso es lo que tienen que entender esto no es meramente como dije ayer o anteayer cuestión de rechazar esto no nos gustó esta constitución inventense otra no esto es mucho más profundo que eso así pues dijo cree que suena super bien super inteligente no suena ni bien ni inteligente tenemos que pensar en largo plazo bueno vaya pensando ya pues señor Boric piense qué significaría en largo plazo el tipo de proposiciones constitucionales que salieron que fueron evacuadas por la conversión por no decir defecada pienso usted en largo plazo qué pasaría con la economía de este país y con la integridad de este país sería bueno que pensara en largo plazo y no estuviera pensando en la próxima no sé por la próxima encuesta porque todos los gobiernos cuando les va mal en la encuesta y también lo dijo Boric en esta oportunidad dicen que ellos no están preocupados en la encuesta que ellos están para gobernar no para mirar la encuesta la verdad es que es al revés no gobiernan y miran la encuesta en fin vamos ahora a otro personaje de la moneda que ha dado muestra fíjense ustedes y hay que reconocerlo de ser más como dijéramos no sé si razonable más coherente más inteligente más sensata que los demás ocupantes de la moneda y me refiero a Camila Vallejo está muy seria con su anteojo ahora así como Boris se puso se dejó Barbie bigote ella estaba usando unos anteojos todo el tiempo bueno ¿qué dijo Camila Vallejo? a propósito del estado de excepción dijo consideramos muy importante mantener el estado de excepción es estratégico bueno a primera vista uno podría reprocharle a Camila Vallejo como a los demás del gobierno que como se dieron una voltereta gigantesca el estado de excepción era para ellos demoníaco era la materialización misma del militarismo del fascismo de la lucha contra el pueblo de la represión eso cuando gobernaba Piñera ahora que gobiernan o sea o pretenden gobernar ellos es estratégico pero yo no le reprocho esta vuelta de carnero a doña Camila que por lo demás no es ella la que se dio vuelta es el gobierno completo ella simplemente está haciendo una vocería pero pero fíjense ustedes que el darse una vuelta de carnero de repente una muestra de sensatez mayor que seguir obstinado en lo que siempre se pensó no sé si usted seguro que sí cuántas veces ustedes se han tropezado con gente sacando pecho con mucho orgullo dice yo sigo siempre consecuente pienso lo mismo que hace 20 años atrás lo cual es una muestra de imbecilidad no más claro o sea si uno no está cambiando todos los días cada minuto de acuerdo a la circunstancia porque la inteligencia es un órgano flexible si es que existe si uno no es capaz de hacer eso y de considerar nuevas cosas y cambiar el ritmo y ajustar el pensamiento y cambiar la teoría y cambiar la postura porque cambiaron la circunstancia o porque no cambiaron la circunstancia pero uno profundizó más en el análisis si uno no es capaz de hacer eso uno es un tonto capirote no más entonces que ahora consideren muy importante y estratégico el estado de excepción me parece que al menos lo rescata de esa consecuencia tonta claro la realidad lo ha ayudado bastante a darse esa voltereta porque si no el país se le ponía chúcaro especialmente la zona la macro zona sur y no dejan de pensar en lo que es necesario decir o hacer al objeto de no seguir aumentando el rechazo yo no sé si piensan que todavía pueden hacer crecer el apruebo pero por lo menos no quieren hacer crecer el rechazo pero voy a darle voy a darle el mérito de toda forma a Camila Vallejo de que está en una postura un poco más razonable y me alegro yo me alegro cuando la gente se pone en postura razonable y no les voy a reprochar que antes no lo estaban lo importante es que estén ahora ahora dijo además doña Camila Vallejo que después del 4 de septiembre la democracia sigue ¿a qué les suena esa frase a ustedes? a mí me suena después de que nos saquen la cresta con el plebiscito la democracia sigue eso me suena porque si uno si el gobierno estuviera convencido que va a ganar el apruebo no usarían esta frase que implica que el 4 de septiembre va a pasar algo contundente que va a alterar el cuadro político a costa de la izquierda de la revolución de las transformaciones profundas es como ponerse de algún modo muy indirecto pero perceptible el parche ante la herida después del 4 de septiembre va a quedar bueno vamos a perder pero la democracia continúa no se preocupen eso es más o menos lo que está diciendo doña Camila Vallejo es mi interpretación tal vez yo estoy interpretando mal ustedes verán hagan la suya y anunció que ya viene me parece que ella anunció que ya viene en unos días más creo que en dos tres días más dos días más el primero mañana no sé pasado el ofertón de la nueva de los nuevos impuestos la nueva la proposición legal el proyecto de ley para una nueva estructura impositiva pero volviendo al tema central de este programa que tiene que ver con el resultado muy probable de rechazo del 4 de septiembre Fuad Chaín que es un hombre que podríamos decir por su afiliación política pertenece al territorio del progresismo le dice al gobierno también ya ven ustedes entrando en sintonía con esta nueva situación psicológica y política que mencioné al principio del programa le dice al gobierno que vaya planificando que vaya planificando por lo que abro comillas podría pasar a que le suena ese podría pasar por supuesto podría pasar el rechazo se refiere a eso cuando uno dice por lo que podría pasar se refiere siempre a algo malo que pase para uno alguna cosa que no sale como uno quiere oye hay que prepararse para lo que sea uno no dice eso esperando una cosa buena uno dice eso esperando algo malo preparémonos para lo que sea entonces le dice al gobierno que planifique por lo que podría pasar después del plebiscito o sea después del rechazo eso es lo que le está diciendo Fuad Chaín porque si ganara la prueba no necesitan planificar nada la planificación está en la proposición misma ese es el programa del gobierno no tendrían que planificar ahí está planificado su gobierno en esa proposición si falla esa proposición es que tendrían que empezar a planificar algo eso está clarísimo como el agua dijo además don Fuad algo medio tétrico que voy a comentar después de hacerme cargo de mi próximo bloque comercial amigos que hace posible en gran parte este programa fuera por supuesto de las generosas contribuciones de muchos de ustedes que están en Patreon o en Flow la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio a nombre del Estado portugués les ofrece una oportunidad de inversión en Portugal muy interesante por razones tales como primero que en Portugal se recibe con mucho gusto la inversión extranjera no andan viendo de qué manera estirarle el cocote y matar la gallina y los huevos de oro reciben con los brazos abiertos segundo es un país muy agradable para vivir un país tranquilo un país simpático la gente calmada como ustedes no se imaginan nadie anda corriendo en Portugal nadie anda como loco nadie anda con el seño fruncido muy poco y tercero porque estas inversiones van acompañadas de un tremendo beneficio que es la Golden Visa que significa que usted una vez que invierte eso sí un mínimo de 280.000 euros ojo usted con la Golden Visa recibe una visa de residencia para usted y familia permanente o sea usted literalmente salvo por los derechos políticos se convierte en habitante ciudadano de Portugal con todos los beneficios y esto es interesante para las personas que están en una postura en este momento en Chile por diversas razones no solo de sacar plata para afuera sino que de sacarse ellos mismos para afuera así es que les sugiero que entre a goldenvisaportugal.cl y vea más detalles porque la Golden Visa no es el único beneficio y otro montón más y continúo con Fastmark embarque aéreo y marítimo curier desde Miami a Santiago gestión de compras internacionales para grandes empresas Fastmark conoce el mercado chileno conoce las necesidades de las empresas chilenas se adecua a ellas y por lo tanto esta gestión de compras de embarque aéreo y marítimo lo hace a satisfacción de estas empresas fuera de eso les quiero recordar que Fastmark se puede hacer cargo de cosas encargadas por un individuo común y corriente como yo como usted un objeto un libro una computadora nueva unos anteojos lo que sea un objeto único un paquete se puede hacer cargo de simple y vulgar paquetería también en muy buenas condiciones así que si usted está pensando quiero comprar en tal negocio que hay en Boston tal cosa pero como lo hago para traerlo póngase en contacto con Fastmark continúo con actualizar actualiza tu reglamento.cl que es fundamental este sitio para las personas que están a cargo de la administración de edificios o condominios y que ya se habrán dado cuenta ya lo saben la ley sobre reglamentos de condominios y edificios cambió en abril y hay que ponerse al día y eso no es llegar y simplemente romper una hoja que estaba pegada a un muro y poner otra distinta se requiere hacerlo con expertos y con profesionales que toman en cuenta todas las variables propias de su condominio y su edificio y eso lo hacen en actualizaturreglamento.cl vaya para allá no meta las patas no postergue el tema y se compre un problema que puede ser bastante serio en un condominio especialmente y les recuerdo estimados amigos compreoro.cl un sitio de internet que también tiene un local físico en el segundo piso del molde domínico donde usted puede comprar oro y plata de verdad los metales preciosos en lincote chico más grande más grande más grande más grande en la presentación que usted quiera todo certificado por la universidad católica 99,99% en tu pureza es bueno tener una parte de los recursos financieros suyos en una expresión material tangible que usted puede meter al bolsillo en una maleta y llevársela donde quiera y en cualquier parte del mundo el oro y la plata son valorados nunca pierden su valor todo lo contrario bueno ¿qué más le dijo Fuad Chahín al gobierno? Fuad Chahín le dijo que no se puede jugar a la ruleta rusa refiriéndose a no planificar para el 5 de septiembre donde es bastante probable que gane el rechazo no se puede jugar a la ruleta rusa pero ustedes saben cómo se juega a la ruleta rusa ¿no es cierto? usted toma un revólver le saca el tambor para afuera el tambor está vacío carga una sola bala hace girar el tambor y sin mirar pone el tambor en su lugar y luego se dispara ruleta rusa tiene una oportunidad en 6 de salir con un premiado y volarse a los sesos ¿no es cierto? en eso consiste la ruleta rusa es un juego que usted probablemente ha visto en alguna película por ahí un juego atroz en la película esta ¿se acuerdan? el cazador de no me acuerdo cómo una película súper interesante donde al final uno de los personajes juega esto con otro en un garito en Vietnam o alguna cosa así una película terrible esa es la ruleta rusa la juzgaban muchos oficiales del ejército zarista en su momento una cosa loca pero en este caso el revólver tiene las 6 balas puestas en el tambor y es el propio gobierno el que está apretando el gatillo desde el primer día el gobierno se ha estado suicidando desde el primer día no ha estado jugando en la ruleta rusa se ha estado suicidando de verdad con una declaración y con una acción trashocha que ha cargado en el tambor de su gestión si podemos llamarla así no ha dejado cosas por hacer que no haya sido un error que no haya sido un anuncio de cosas peores por venir y eso no es ruleta rusa eso es suicidio político eso es lo que ha estado haciendo este gobierno y lo ha estado haciendo no solo y simplemente aunque también es un factor por las discretas capacidades intelectuales de la moneda de su gente de sus ocupantes que no son capaces de ver más allá de dos movidas para adelante sino porque el proyecto mismo que ellos encabezan es un fracaso y esas cosas cuando algo cuando usted trata de construir con algo con que no se puede construir tarde o temprano el asunto se le va a caer dentro de las manos usted no puede construir un edificio con sustancia de chillán o con arena no puede ser la realidad se encarga de desmoronar sus planes así que yo no sé en realidad si es un suicidio o es simplemente una muerte anunciada que yo anuncié en cierto sentido cuando dije a lo largo de muchos programas que este era un gobierno inviable espero que se recuerden que lo dije y lo está demostrando todos los días y con el rechazo al proyecto constitucional la inviabilidad va a ser completa así que esto no es un suicidio esto es bueno pongan el nombre que quiera vamos a la reforma tributaria estimados amigos que pretende aumentar la recaudación fiscal en una cantidad brutal el 4,3% no en comparación de lo que recibía antes por recaudación de impuesto o sea antes recibía 100 y ahora quieren 104,3 no 4,3% del PIB del país del Producto Interno Bruto del país es una cantidad exorbitante una organización de estudiosos de la economía que se llama cuyo acrónimo es CLAPES a través de distintos de sus a través de varios de sus distintos titulares funcionarios estuvieron examinando la situación de Chile en comparación con otras naciones del OCDE y dice que tal como están las cosas aparentemente la carga tributaria que se le va a infligir porque esa es la creo que corresponde al país está 2,3 puntos por encima de lo que es el promedio de la OCDE y 6,5 puntos sobre el promedio de Latinoamérica lo cual va a resultar como es obvio es un deterioro de la competitividad del país frente a esos otros países latinoamericanos que cargan con menos impuestos las empresas la inversión por lo tanto ustedes comprenderán un inversionista extranjero que dice voy a invertir en Latinoamérica es un continente que a pesar de todos sus problemas que se yo hay materias primas y esto lo demás ya tiene futuro aunque se demore y ve las opciones y dice bueno Chile ¿cuánto me cobra? el doble o el 20% o el 10% o el 6% más que en otra parte me voy a otra parte y resulta que el progreso económico el desarrollo económico es sobre la base de que se creen nuevas fuentes de trabajo nuevas actividades y esas actividades no caen del cielo como el maná sino que son el resultado de la inversión y la inversión se produce cuando los inversionistas tienen primero certezas jurídicas que no les van a expropiar la empresa mañana o no les van a cambiar las leyes del juego mañana y no les van a exprimir el cogote con impuestos demasiado alto si se dan esas condiciones van invierten pagan impuestos normales y todo el mundo es win-win si no, no pero el tema es y el problema es señores que esta fórmula que va a presentar en un par de días más creo el gobierno que supone la suba brutal de impuestos es simplemente la vieja y fallida política de la izquierda en materia económica de toda la vida no saben otra cosa que meterle la mano al bolsillo a los ricos como dijo histórica y famosamente Alejandro Guillé un saludo para Alejandro si está viendo este programa y luego repartir supuestamente a los desposeídos esa es toda su política no tienen otra no saben otra cosa en otra palabra es una visión económica que no está inspirada en el cálculo de lo que funciona en el uso de la cifra a ver cómo se dan las cosas sino que está inspirada yo creo en una idea fundacional bastante distorsionada una obsesión un sentimiento de que el mundo es un lugar injusto donde hay unos señores que son ricos que engordan a costillas de los pobres desposeídos que todo el sistema economía privada es una máquina de injusticia y de ignominia los ricos explotando a los pobres por eso que son ricos porque todos los días van pistola en mano a sacarle sus cosas a los pobres despojan a los pobres y por eso son ricos entonces esa es la visión que tienen por lo tanto su política económica consiste en una especie de una especie de encarnación moderna digamos de la política económica de Robin Hood que le robaba a los que iban pasando por el bosque de Sherwood para darle a los pobres claro ellos cobraban una comisión se quedaban con una buena parte esa es la economía esa es la política económica esa es la gran visión económica de la izquierda Robin Hood o estoy poniéndolo en términos más o menos gloriosos Robin Hood yo diría la política del cocoteo simplemente me trae la mano al bolsillo a los ricos lamentablemente son los ricos o esos llamados ricos que es cualquier persona que nos esté muriendo de hambre para los izquierdistas son ellos los que tienen plata para invertir y hacer que un país crezca no es Doña Juanita Doña Juanita no tiene ni uno Doña Juanita no tiene estudio no tiene no tiene capital no tiene emprendimiento no tiene conocimiento no tiene nada de lo que se necesita para invertir y por lo tanto de los Doña Juanita y de los Don Juanito no sale el crecimiento de un país les guste o no les guste así de injusta es la vida hay unos que son capaces de invertir porque tienen talento idea y plata y otros que no tienen ninguna de esas tres cosas no invierten y si llegan a invertir pidiendo plata prestado normalmente quiebran lo hacen mal y es una ruina para ellos y para sus familiares típico pero aceptar esta verdad que es dura yo reconozco que es muy dura amados hermanos pero es la realidad y uno lo observa todos los días eso para la izquierda es imposible porque tienen esta visión fundacional esta visión basada en historias personales familiares y grupales que se expresan en un resentimiento atroz ante el mundo como existe ante los de arriba ante las élites ante los ricos ante los empresarios ante los capitalistas ante los inversionistas ante cualquiera que no esté pataleando digamos que esté muriéndose de hambre o que esté en una condición desmedrada económicamente así que que tiene de raro que haya que meterle la mano al bolsillo de los ricos entonces lo van a hacer aumentando los impuestos tanto que va a pasar lo siguiente el país no va a haber inversión el país no va a crecer e incluso porque estas ironías ocurren en todas partes donde se aplican estas políticas va a entrar menos plata al fisco de lo que ellos querían porque va a haber menos inversión porque va a haber más gente que saca su plata como ya lo están haciendo tanto se están yendo incluso personas que son un capital humano peor más insustituible que el dinero profesionales inversionistas gente con ideas gente con ganas de invertir se están yendo a hacerlo en otro lado el país se está empobreciendo humana y financieramente y por lo tanto estas cuentas de gran capitán que hace el gobierno de que van a entrar más plata para supuestamente supuestamente digo financiar sus planes sociales cosa que tampoco ocurriría aunque tuvieran la plata porque ya sabemos hay estadísticas y estudios de lo mal que el estado gestiona las platas públicas para estos planes sociales planes sociales que o desaparecen en los vericuetos y medándolos de la máquina burocrática el estado o se convierten simplemente en un bono en un regalo que lo único que hace es fomentar el parasitismo de la población no la inversión no el crecimiento personal ni colectivo bien pero veamos veamos que salen una de esas yo estoy totalmente equivocado y es una reforma de impuestos razonables yo no estoy contra toda reforma de impuestos me parece que efectivamente hay personas o colectivos o entidades que se han pasado de listos por años de años y no han pagado ni uno pero una cosa es reparar eso y otra cosa es tirarle el cocote a la gallina ojo con eso y ahora amigos permítanme recordarles la Oclub el detergente para la loza que usa vuestro servidor ni un problema a pesar de que mi piel es muy delicada tengo piel de guagua lamentablemente pésima piel no tengo problemas porque es biodegradable e hipoalergénico no me produce ninguna molestia lava bien traen el producto de mi casa se llevan el envase vacío lo reciclan y lo mismo con el detergente para la ropa que también es biodegradable e hipoalergénico continúo con conserva tu plan punto cl un lugar que corresponde a un buffet de abogados que se encarga de conservar su plan disapre cuando le llegue a sacarte anunciando que o usted se baja de plan o usted se sube de cotizaciones póngase en manos de conserva tu plan no le va a costar un peso y bien puede salir ganador han tenido más de mil casos que han ganado en conserva tu plan punto cl así que que pierde usted con ponerse en manos de ellos si no le va a costar un peso y puede ganar mucho continúo con notario express la manera más rápida de sacar papeles notariales estimados amigos no tiene que meterse en una notaría usted simplemente se mete a su computador al sitio notariospress.cl entra a esa página busca el papel que usted necesita no cuesta nada le piden una serie de datos los llena despacha eso ellos procesan todo y usted tiene que ir a la notaría unos pocos minutos a firmar y retirar el papel cambia horas por minuto y les recuerdo para los que necesitan plata para hacer estos negocios que yo le he mencionado a Gey el corredor más rápido de Chile es el corredor inmobiliario más rápido en el sentido que es el que vende antes vende antes que los demás es más rápido sus sistemas son más eficaces vende más rápido y termino el bloque con el ajedrez espacioajedrez.com continúa regalando cursos cursos completos de muchas horas de duración en vídeo con documento y todo con que tan solo usted compre uno de los artículos que está viendo aquí a mi derecha artículos que son buenos en sí mismos los relojes digitales la caja con el tablero con las piezas con el manual para los chicos ¿qué más se puede pedir? si usted no sabe nada de ajedrez compre esas cosas para tener con qué jugar y puede bajar en estos vídeos un curso completo de ajedrez a partir de cero hasta hasta donde usted llegue con su capacidad personal o la dedicación que le dé al juego montones de vídeos gratis nadie más lo hace en todo el mundo en la internet ustedes pueden buscar todo el día y solamente van a encontrar espacioajedrez.com haciendo esta oferta y ahora les voy a recomendar amigos un libro que yo se los he mostrado yo sé bastantes veces no sé si innumerables pero unas 6 veces 5 veces y se los muestro una vez más porque el tema de las fases delirantes de los procesos revolucionarios yo creo que viene a cuento aquí no hemos tenido guillotina obviamente pero tuvimos estallido social lo que llaman estallido social que fue una insurrección hemos tenido ataques a personas tenemos muertos veintitantos muertos ya en la zona de la laucanía tenemos gente armada tenemos violencia tenemos amenazas de más violencia tenemos a líderes delirantes y de todo eso este libro que he verificado que no ha sido reeditado pero si hay ejemplares que usted puede encontrar en amazon que lo va a redirigir a librerías de segunda mano esta misma edición incluso parís in the terror de stanley loomis o puede encontrarlo también verifique y no cuesta nada comprar ahí yo he comprado muchos libros ahí en una librería que se llama ab books a b larga e b larga o o k s ab books son libros de segunda mano algunos incluso nunca han sido tocado vienen de libros que dejan dan de baja las librerías o las bibliotecas de universidades libros que no los ha pedido nadie quizá o una persona en año los libros están impecables este por ejemplo que está impecable lo compré de segunda mano este es uno de los mejores libros que se han escrito y si ustedes ven las 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 revisiones que hacen de este libro las personas que lo han comprado en amazon yo estuve viéndola todos con cinco estrellas encuentran este libro excelente y fue considerado uno de los grandes libros que se produjo en su momento este libro fue publicado en 1964 su autor Stanley Lumia un tipo de gran talento que lamentablemente muy pocos años después cuando estaba por cumplir recién 50 años murió atropellado en París pésimo pésimo que ocurriera tal cosa alcanzó a escribir cuatro libros fantásticos yo los tengo los cuatro son todos muy buenos pero de todos ellos este es esencial París in the Terror se refieren al periodo entre junio de 1793 y julio de 1794 en que imperó la fase del terror dirigida por ese monstruo que era Robespierre un personaje siniestro repleto de resentimientos que es el combustible psíquico emocional de prácticamente todos los revolucionarios de todas las revoluciones alguien que no está resentido que está complacido con el mundo no se convierte en revolucionario ¿no es cierto? bien este tipo era un criminal mandó a la guillotina a miles de personas era tan miserable que luego de mandar a la guillotina a uno de sus amigos Camille de Moulin que era un folletinero un gacetillero de la revolución pero en algún momento lo consideraron enemigo lo mandó a guillotinar la mujer de Camille de Moulin fue a rogarle a la casa Robespierre por la vida de sus hijos y que hizo Robespierre mandó guillotinar a la señora también era un infeliz es el tipo de infelices llenos de poder que se hacen cargo de estos procesos y los vemos en Chile también tipos ahora dirían que tienen un problema digamos de autismo absoluto no piensan en otra cosa que en su revolución no tienen ningún respeto por los demás solo no quieren amigos ni gente que los quiera sino que quieren seguidores quieren discípulos los tenemos acá en Chile ¿para qué los voy a nombrar? París Indeterminado amigos un libro extraordinariamente entretenido yo lo he leído hasta ahora cuatro veces y no me cabe ninguna duda que lo voy a leer de nuevo porque además Stanley Lummis escribía como los dioses amigos es el mejor escritor de este tipo de historias que he leído en mi vida París in the Terror de Stanley Lummis y con eso termino el programa de hoy mañana mañana jueves estamos con Nicole Rodríguez como ya es tradición muchas gracias y hasta entonces gracias 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 Gracias.